Y hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Están viendo en pantalla ya algunos ejemplos de ellas. En los últimos 20 años, en Aragón, casi 1.300 mujeres se han incorporado al sector agrario. Si nos fijamos en la titularidad de las explotaciones, por ejemplo, más de un 23% corresponden a mujeres, pero no es el único sector. Otras apuestan por el sector servicios también desde los pueblos. Vamos a conocer a una de estas mujeres. Ella es Aitana, que decidió dejar su localidad natal para comprar una hípica en Loarre. Aitana, viendo este entorno, ya sé la respuesta que me vas a dar. ¿Cómo no vas a dejar tu Canarias natal y venirte a este entorno maravilloso? La verdad es que sí, es un entorno precioso. Aquí a la falda es el que ha sido Loarre. Bueno, pero tú eres del Hierro, una isla también ahí que es maravillosa. Sí, es una isla preciosa y tiene un paraje natural espectacular. ¿Qué te trajo hasta aquí entonces? Nada, la vida, que da muchas vueltas y bueno, ahora justo cuando habíamos decidido, yo y mi pareja es de aquí, habíamos decidido volvernos a Canarias, nos surgió la oportunidad de coger esta hípica, que está en un lugar tan bonito y trabajar con niños y animales, pues no puede haber nada mejor. ¿Y entonces te trajo a Huesca el amor o el trabajo? ¿Aquí conociste a tu pareja, te quedaste? Me trajo un poco los estudios y luego pues ya me quedé por trabajo, amor, un poco todo. ¿Es muy distinta tu isla a este entorno, a este paisaje? Mucho, la verdad es que mi isla es una isla volcánica, pues aquí tenemos el Embalse de la Sotonera, pero no tenemos mar. Entonces, bueno, agua veo, pero no es lo mismo. ¿Y allí vivías en un pueblo? Sí, 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 no sé, allí aquellos son coletitos y la verdad es que es muy bonito también, pero bueno, el entorno rural de aquí es un ambiente totalmente diferente. ¿Complicada la vida en el pueblo, pero gratificante? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que ahora que estoy aquí ya no lo cambiaría por nada. En tu caso, empresaria, con tu negocio, amazonas, porque montas también a Hípica, maestra de niños. Se puede luchar en un pueblo, hay vida, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, la gente en el pueblo te ayuda muchísimo, te apoya, te da ánimos y la verdad es que es como una gran familia. Ahora estamos viendo una clase de equitación. ¿Qué están aprendiendo los chicos? Pues estamos en iniciación, entonces, bueno, pues está aprendiendo a llevar al diestro al caballo y a poder comunicarse bien con el caballo, las órdenes básicas. Me gusta porque es verdad que veo que la Hípica es un deporte para mucha mujer, también siendo hoy el Día Internacional de la Mujer. Da gusto verlas. La verdad es que sí. En esta clase la verdad es que tenemos mayoría, ya somos mayoría las chicas y, bueno, ya las ves, son unas artistas. Entiendo que los jinetes en este entorno estarán de maravilla y los caballos también. Sí, la verdad es que sí, estar en plena naturaleza, pues nada, y ahora con los tipos que corren, qué mejor actividad que montar a caballo, ahora es la libre. Pues siendo mujer de ambiente rural, ¿te has encontrado alguna dificultad en el día a día o no? O son barreras que ya no existen. Yo pienso que ya no hay tanta dificultad para la hora de ser mujer o hombre en este entorno. Bueno, sí que es verdad que es igual de duro que cualquier otro tipo de trabajo. Pues al final no deja de ser un trabajo un poco exigente en el campo, en la naturaleza, pero bueno, es muy, muy gratificante. ¿Cómo animarías tú a estas mujeres que quieren cambiar de vida, que no encuentran trabajo en la ciudad, que el pueblo está lleno de oportunidades? Pues la verdad es que yo no dudaría en que se lo pensaran y buscaran su huequecito para poder realizar su sueño, porque es que aquí esto es como una gran familia, los pueblos, la gente te apoya muchísimo, y encima pues no hay tanta dificultad como creemos. La belleza de caballos, la olla de huesca, arriba el castillo, es que es paquearse. Sí, tenemos un paisaje, un sector natural, vamos, espectacular. Muchas gracias Aitana y espero que te vaya fenomenal. Y no te marches a Canarias, que nos gusta teneros aquí cerca. Nada, ya aquí me quedo. Que mire yo de vacaciones. Sí.